Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero La escuela nunca me gustó Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos, bien cuidado, me traerán Y sigo chambeando, los billetes me están dando Un avión comercial sale de más atrás a los ángeles Increíble y arrogante, no soportan verme puro pa' delante No está con nosotros, él extraña y habló de Manuel Palmas al azar, fue el consentido del güero Quisiera gritar y de él la cara tengo a otra ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Llego en L.A. y voy pa' DJ Me llaman el monstruo, me han de conocer Le regalo ¡Ew, mira, iba una cucaracha! ¡Ew, una pinche gorda deprimida con cara de culo! ¿Qué chico me dijiste? Una pinche gorda con cara de culo No sé cómo se llama, bonita, mi casa, su casa Ella ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tengamos un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabes cuando se lo haga Cara de buena pero ella una malvada ¿Quién te dijo esa mentira? La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no de la talla Dime si aún me quieres No soy perfume, olvídate Cuánto tiempo te tomó, reemplazarme Si te olvides que me lo juraste Que seremos uno, pero te fuiste Y ahora estoy triste Y no es lo mismo, me consumo Yo tengo un pana Un pana que tiene un primo Un primo que tiene un amigo Que tiene un socio, que tiene un contacto Que tiene una lancha pa' buscar unos kilos ¿Tú me gustas por qué sigo con él? Tú me dejabas en el suelo Pero viajó a la luna con él Yo le caliento la comida Porque él sí me sabe comer Otra vez más a la luna con él Gracias por ver el video.